Se resuelven mayores casos con la implementación del nuevo sistema de justicia penal y oral en la capital yucateca. Hemos tenido ya más de 250 causas penales solo en Mérida y esto ha hecho que el trabajo sea más intenso. Pero además demuestra que el sistema es dinámico, demuestra que es muy práctico y que los asuntos se puedan resolver en un breve tiempo y con muy buena calidad. Este es de gran beneficio ya que desde el inicio de su aplicación también ha reducido los tiempos para la solución de conflictos. Se está implementando el sistema acusatorio, el cual es bueno para todos, porque para la víctima en poco tiempo puede haber solucionado su problema, que puede ser en horas, en un día o en unos cuantos meses o semanas. De qué forma le reparam el daño, le ofrecen una disculpa, por ejemplo, vía un acuerdo reparatorio. Y también el imputado ve solucionado un problema. Lo que ha sido característica primordial de este nuevo sistema acusatorio y oral. Tanto en el interior del Estado, en los distritos, como en el distrito 1, que es Mérida, han sido los plazos tan cortos en resolución de los asuntos. Es decir, en el caso de Mérida, de todos los asuntos que se han planteado desde que inició el sistema propiamente en el primer distrito, ya tenemos aproximadamente un 60% de casos resueltos. Esto evidentemente nos habla de esa efectividad en cuestión de tiempos. Y obliga a los jueces y magistrados a continuar preparándose para garantizar un sistema de justicia adecuado a los yucatecos. Del 2009 hasta la fecha hemos tenido la capacitación en diferentes partes de la República y también trayendo personas del extranjero, de Chile y de Costa Rica, porque eso es lo que permite el avance de un proyecto como es esto, el proceso de este sistema acusatorio. Es así como el sistema de justicia en Mérida se fortalece, siendo más eficaz y veraz al momento de la resolución de conflictos y procedimientos penales.